¡Suscríbete al canal! Una camioneta quedó atrapada en el río Españita tras el acumulamiento de lodo provocado por las recientes lluvias. El río Españita permanece cerrado a la circulación vehicular. Durante la sesión extraordinaria del Congreso del Estado, decenas de manifestantes irrumpen en el recinto legislativo. La policía les impide el paso. Y en los deportes se presentó oficialmente el Rally 2012 de la Carrera Panamericana en su vigésima quinta edición. En todo el Estado. Precisamente el gobierno estatal implementa un operativo San Luis Seguro con el reforzamiento de fuerzas federales para enfrentar la escalada de violencia que se registró en San Luis Potosí. Dieciséis placas bajo el lema Vecinos Vigilando colocó el Ayuntamiento Capitalino en el fraccionamiento Tangamanga y Balcones del Valle ante los recientes hechos de inseguridad que se vieron en dicha zona. El director de Parques, Jardines y Cementerios, Miguel Martínez Medina, sostuvo que son los primeros en poner a operar un programa de este tipo con el que se busca conformar una red para generar un vínculo con seguridad pública municipal. Estamos por recibir ya precisamente el listado de las gentes que están participando de manera voluntaria, algo así como un inspector ciudadano para hacer los reportes necesarios cuando se susciten este tipo de actividades en la colonia. Este es un programa piloto que consideramos se va a extender a lo largo de la ciudad, en otras colonias, porque efectivamente cuando la ciudadanía trabaja en la mano de la autoridad municipal es como funcionan las cosas. El presidente de la organización Nuestro Centro, Alejandro Pérez Rodríguez, calificó como positivo que se lleve a cabo operativos militares para el decomiso de mercancía ilícita, aunque dijo que deberían ser más cuidadosos porque generan temor a la población al ver un gran número de elementos federales. El presidente de Nuestro Centro dijo que también deben implementarse operativos a los ambulantes, quienes también se dedican a vender mercancías apócrifas. Definitivamente quien esté vendiendo ese tipo de cosas, cosas apócrifas o cosas piratas, llámese establecido o ambulante, pues debe ser castigado. En eso no estamos en desacuerdo. En lo que sí te podría decir que a lo mejor fue un exceso, que llegara el ejército, policía federal y todo eso, como si fueran miles de delincuentes. A mí no me entra por la cabeza que esto pueda estar sucediendo. Cuando realmente hubieran llegado dos o tres personas, el notario o lo que sea, y con eso tienen. Durante la presentación de la Feria de Zacatecas 2012, la Secretaría de Turismo de esa entidad informó que se reforzarán los operativos de seguridad y vigilancia en carreteras y en todo el estado de Zacatecas, además de recomendar a la población que no viaje de noche y siempre vayan acompañados durante la fiesta de los zacatecanos que se realizará del 6 al 24 de septiembre. Durante la feria en Zacatecas se esperan 27 mil visitantes y una derrama económica de 46 millones de pesos, así como un incremento de 4% en la ocupación hotelera. Una camioneta del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos quedó atrapada ayer por la noche en el lodazal del río Españita provocado por las recientes lluvias. La recuperación de la unidad requirió de una grúa y vigilancia a cargo de los elementos de la policía vial. La Dirección General de Seguridad Pública Municipal informó que el río Españita permanece cerrado a la circulación vehicular debido a que las fuertes lluvias que se han registrado en la capital provocaron encharcamientos y acumulamiento de lodo. Las autoridades viales informaron además que en el río Santiago se presentan encharcamientos, por lo que se recomienda extremar precauciones al circular por esta vía. El Servicio Meteorológico Nacional informó que en las próximas 24 horas habrá lluvias de moderadas a fuertes en la mayor parte de la República debido a la circulación de la tormenta tropical ileana y a la afluencia de humedad proveniente del Mar Caribe. También se pronosticó lluvia moderada con chubascos aislados en parte del norte y centro del país en donde se localiza San Luis Potosí. En las últimas 24 horas, la temperatura máxima registrada en el país ocurrió en Sotona Marina, Tamaulipas, con 40.5 grados centígrados y la mínima se sintió en San Luis Potosí, con 7.9 grados. Un choque entre una camioneta y un camión urbano en la Alameda provocó una riña entre los conductores de las unidades involucradas. De acuerdo a los reportes, el chofer del transporte urbano se impactó por alcance contra la camioneta y esto provocó la ira del conductor, quien agredió físicamente al chofer, desatándose una riña. Al lugar acudieron agentes policíacos para mantener el orden y controlar la vialidad. Durante la sesión extraordinaria del Congreso del Estado, decenas de manifestantes irrumpieron en el recinto legislativo. Encabezados por Guillermo Pisuto, exdirigente del Frente Cívico Potosí, no exigieron la comparecencia del titular de la Secretaría de Educación, a quien acusan de favorecer intereses del sindicato magisterial, además de solapar el cobro de cuotas escolares de manera arbitraria y condicionar la educación de los alumnos. Las fuerzas de seguridad impidieron la entrada de los manifestantes que estuvieron en las puertas del Congreso por espacio de una hora. Eduardo González Sierra, subsecretario de Gobierno, dijo que se han planteado alternativas de negociación para que el plantón que mantienen integrantes del Movimiento Antorcha Popular frente al Palacio de Gobierno llegue a su fin. El funcionario dijo que el gobierno estatal tiene una capacidad financiera limitada para atender los reclamos de los manifestantes que exigen al menos 500 millones de pesos en obras públicas. Bien, momento de hacer una breve pausa, es la primera del noticiero. Continúe con nosotros. Y al regresar, el alcalde electo Mario García Valdés pide hacer alianza por la sociedad. Además, Turismo entrega 58 distintivos a empresas que cumplieron con requisitos de calidad. Volvemos a noticieroplaininformativo.com. Síganos a través de nuestras redes sociales, estamos en Twitter y en Facebook, el primero a través de nuestras redes sociales. través de arroba plano informe y el segundo en plano informativo continuamos con las noticias la secretaria de turismo estatal entregó 58 distintivos de modernización higiene y punto limpio a empresas que cumplieron con requisitos de calidad dentro de las empresas reconocidas destacan restaurantes bares hoteles y empresas de transporte turístico el titular de la secretaría de desarrollo agropecuario y recursos hidráulicos la sedar héctor rodríguez castro dijo que no se tiene un pronóstico sobre cuándo podría regularizar regularizarse el precio del huevo en la entidad potosina informó que con el alto costo del producto a nivel nacional existe la probabilidad de que en san luis potosí no se esté comprando lo que provoca desabastos sobre todo en el comercio pequeño la problemática se trata de solucionar a través de la importación de huevo proveniente de eeuu el alto costo del huevo se presenta ante la contingencia por gripe había registrado en el estado de jalisco el rector de la universidad autónoma de san luis potosí manuel fermín villar rubio se reunió con los directores de medios de comunicación para exponer su plan de trabajo y proyectos para el periodo 2012-2016 la universidad ha logrado incrementar el número de alumnos en las carreras universitarias el rector dijo que es importante impulsar programas al sector juventud ya que en este ciclo escolar sólo 3 de cada 10 jóvenes en edades de 18 a 25 años estudian en una universidad en el país durante una reunión con directores y rectores de instituciones de educación superior pública y privada el alcalde electo mario garcía valdés pidió hacer una alianza por la ciudad y la sociedad y no por el ayuntamiento mediante investigaciones y tecnología y la participación de los jóvenes en servicio social para la ciudad mario garcía valdés calificó como grave el tema de la falta de empleo expuso que el lema de la administración municipal 2012-2015 será ayuda a tu ciudad a tu sociedad san luis potosí lo sé por experiencia tiene un enorme potencial académico científico y cultural y que me parece que tenemos que aprovecharlo o la otra vertiente que quiero invitar a todos los rectores y directores es a promover un mayor servicio social con la comunidad el presidente del comité directivo estatal del pan marco antonio gama basarte al inaugurar el curso de capacitación a los próximos funcionarios municipales para el periodo 2012-2015 impartido por la auditoría superior del estado dijo que los 11 alcaldes panistas esperan tener una buena relación con el gobierno del estado para trabajar de manera conjunta en beneficio de los potosinos en la presencia del auditor superior héctor mayor delgado el líder del pan estatal aseguró que el objetivo de los alcaldes panistas es claro de siempre procurar el bien común sin sesgos ni banderas políticas para la visita de la virgen de san juan de los lagos en el municipio de soledad de graciano sánchez se prevé la asistencia de más de 100 mil personas por lo que las autoridades realizan labores de prevención mantenimiento e imagen atractiva para los eventos de este fin de semana las autoridades municipales soledenses alistan brigadas de limpia mantenimiento y conservación así como alumbrado público en estos festejos religiosos se espera recopilar cerca de 7 toneladas diarias de basura además se implementará un operativo en coordinación con la dirección de policía y tránsito protección civil y corporaciones policíacas estatales bien momento de hacer una breve pausa antes vamos a dar lectura a algunos de sus comentarios en nuestras redes sociales en facebook tenemos una gran interacción precisamente con usted muchas gracias por estar al pendiente de las notas que publicamos día a día y de manera muy oportuna manejamos información sobre una camioneta que quedó atrapada en el odasal del río españita bueno hay muchos comentarios en torno a ello dice diego barrera qué mal gilberto olalde dice eso les pasa elvira ruiz dice muy mal fernando avaroa dice qué educación podemos esperar muy mal ojalá su director se ponga a leer es lo que señala dice don debit trabajadores que no cuidan las camionetas de las instituciones donde trabajan y bueno hay una gran cantidad comentarios en torno a ello también vemos muchos comentarios sobre la nota que manejamos del choque entre el camión urbano y la camioneta que se impactaron frente a la alameda juan sarabia dice gerardo méndez aparte de que manejan como locos falta personal de tránsito que pueda corregir lo que pasa precisamente en la avenida que hicieron tan amplia y que todo el mundo busca por dónde rebasar y alta velocidad alejandro pérez rodríguez dice y eso que están pidiendo un aumento yo voy a hacer quedar mal a los camioneros virus moncada dice quedar mal a los camioneros esa no es la solución busquemos una solución positiva y una alternativa elvira ruiz gracias por su comentario típico que se estresan alma torres y bueno algunos otros comentarios más muchas gracias a la gente que está al pendiente de la información que manejamos en nuestras redes sociales en twitter y en facebook pausa regresamos y al regresar a los deportes se presentó oficialmente el rally 2012 de la carrera para americana en su 25 aniversario no 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 Gracias por ver el video.